Bueno, hoy vamos a leer, hoy leeremos la obra de Víctor Hugo los Miserables, página 515. Bueno, entonces voy a leer un paragrafo antes. Entonces, cuando en esta misteriosa metamorfosis hubo perdido completamente la antigua piel de borbónico y de ultra, cuando se despojó del traje de aristócrata y de realista, cuando fue completamente revolucionario, profundamente demócrata, y casi republicano, se dirigió a casa de un grabador de la calle de Orfebres, y mandó a hacerse en tarjetas con esa inscripción, el varón Mario Paul Merci, lo cual era una consecuencia lógica del cambio que se había verificado en él, cambio en que todo gravitaba alrededor de su padre. Solo que como no conocía a nadie, no podía dejar las tarjetas en ninguna portería, se las guardó en el bolsillo. Por otra consecuencia natural, a medida que se aproximaba a su padre y a su memoria, las cosas que el coronel había peleado 25 años, se alejaban con su abuelo. Ya hemos dicho que hace algún tiempo no le agradaba el genio del señor Guilén Armand, entre ambos había las dissonanzas que puede haber entre un joven grave y un viejo frío. La alegría de Geronte repugna y exaspera a la melancolía de Beate. Mientras que había tenido unas mismas opiniones políticas y comunes, ideas, Mario se encontraba en un puente con el señor Guilén Armand. Cuando se hundió el puente, le separó el abismo. Además, Mario Santini explicaba impulso de rebelión cuando recordaba que el señor Guilén Armand, por estúpidos motivos, le había separado sin piedad del coronel, privando al hijo de su padre y al padre de su hijo. La fuerza de compasión hacia su padre había llegado casi a tener avesión a su abuelo. Pero nada de esto, como hemos dicho, salía al exterior. Solamente cada día se mostraba más frío, más lacónico en la mesa y con más frecuencia ausente de la casa. Cuando su tía le reprendía, era muy respetuoso y daba por pretextos sus estudios, el curso, los exámenes, las conferencias, etc. El abuelo no salía de su infalible diagnóstico. Enamorado, yo bien sé lo que son esas cosas. Mario hacía de cuando en cuando algunas escapatorias. Pero, ¿a dónde va? preguntaba la tía. En uno de esos viajes siempre cortos, fue a Montfermille para cumplir la indicación que su padre le había dejado hecha y buscó al antiguo sargento de Waterloo. El posadero Tenadier había quebrado. La posada estaba cerrada. Nadie sabía qué había sido de él. Mario, a causa de esas investigaciones, estuvo cuatro días fuera de casa. Decididamente, dijo el abuelo, se extravía. Había se notado que llegaba bajo la camisa sobre el pecho a algo que pendía de su cinta negra que colgaba del cuello. 7. Algún almorcillo. Hemos hablado de un lancero. Era un sobrino tercero que tenía el señor Guilherme Normand por parte de padre y que llevaba lejos de la familia del hogar doméstico de la vida de Guarnición. El teniente Teodulo Guilherme Normand tenía todas las condiciones necesarias para lo que se llama un linda oficial. Tenía el cuerpo de señorita, cierto modo triunfal de arrastrar el sable y bigote retorcido. Y barrar a veces a París, tanto que Mario no le había visto nunca. Los dos primos solo se conocían de nombre. Teodulo era, según creemos haber dicho ya, el favorito de la tía Guilherme Normand. ¿Qué le prefería? ¿Por qué no le veía? No ver las personas es una cosa que permite suponer en ellas todas las perfecciones. Una mañana la señorita Guilherme Normand, mayor, entró en su cuarto tan conmovida como podía permitirle su afabilidad. Mario acababa de pedirle a su abuelo permiso para hacer un viaje, diciendo que pensaba partir aquella misma noche. ¡Anda! Le había respondido el abuelo, que el señor Guilherme Normand había añadido a parte, arquejando las cejas. ¡Duerme fuera con reicidente! La señorita Guilherme Normand había subido a su cuarto muy asorada. Y ve a dejar de escapar a las escaleras de exclamación. ¡Es mucho! Y esta interrogración. ¿Pero adónde va? Entreveía alguna aventura de corazón más o menos ilícita. Una mujer en la penumbra. Una cita. Un misterio. Y no le hubiera disgustado haberle podido echar el dente. La cala y cata de un misterio es como el principio de un escándalo. No le detestan las almas más santurronas. Hay en los secretos receptáculos. No le detestan las almas más santurronas. Hay en los secretos receptáculos de la mojigatería. Alguna curiosidad para el escándalo. Vease pues dominada por el vago prurito de saber una historia. Para distraerse de esta curiosidad que le agitaba un poco más de lo que era de costumbre. Se había refugiado en sus habilidades y se había puesto a festonear con algodón y sobre algodón. Uno de esos bordados del imperio y de la restauración. En que hay muchas ruedas de cabriolet. Obra tosca. Obrera brusca. El señorita Aguilera Armand levantó el nariz. El teniente Teodulo. Teodulo. Está en su presenciación del saludo de ordenanza. Y un grito de alegría. Una mujer puede ser vieja. Mojigata. Devota. Tía. Pero siempre se alegra al ver entrar en su cuarto un lancero. Tú aquí, Teodulo. Exclamó. De paso, tía. Pero abrázame, ven. Ya está, dijo Teodulo. Y la abrazó. La tía Aguilera Armand fue a su tocador y lo abrió. Te quedarás con nosotros una semana. Me marcho esta tarde, tía. No es posible. Matemáticamente. Quédate, Teodulito. Te lo ruego. El corazón dice que sí, pero la consigna dice que no. La historia es muy sencilla. Cambiamos de guarnición. Y nos llevan a Guarnición. Estamos en Melón. Y nos llevan a Gailón. Para ir de la antigua guarnición a la nueva, tenemos que pasar por París. Y me he dicho, voy a ver a mi tía. Pues aquí tienes por la molestia. Y lo puso diez luces en la mano. Por el placer que queréis decir, querida tía. Teodulo la abrazó por segunda vez y ella tuvo el placer de que la rozara un poco el cuello con los cordones del uniforme. ¿Haces el viaje a caballo con tu regimiento? No, tía. He querido veros y tengo un permiso especial. El asistente lleva mi caballo y yo voy por la diligencia. Y a propósito tengo que preguntar una cosa. ¿El qué? Está de viaje también mi primo, Mario Pontmercy. ¿Cómo sabes tú eso? Dijo la tía, súbtamente excitada en lo más vivo de la curiosidad. Al llegar he ido a la diligencia a tomar mi asiento en Berlín. ¿Y qué? Que había ido ya a un viajero a tomar un asiento en Imperial. Y he visto su nombre en la hoja. ¿Qué nombre? Mario Pontmercy. Ah, pícaro, exclamó la tía. Tu primo no es un muchacho de juicio como tú. Decir que va a pasar la noche en diligencia, como yo. Pero tú lo haces por obligación y él por desorden. Ah, dijo Teodulo. Teodulo. En eso sucedió una cosa notable a la señorita Guilherme Normand. Se le creía una idea. Si hubieras sido hombre, se habría dado una palmada en la frente. ¿Sabes que tu primo no te conoce? Preguntó repentinamente a Teodulo. No, yo lo he visto, pero él nunca se ha dignado a mirarme. Y vais a viajar juntos, en el Imperial, y yo en Berlín. ¿A dónde va esa diligencia? A los Andelís. ¿Y va allí Mario? Sí, como no sé que haga lo que yo, y se quede en el camino. Yo bajo en Berlín, para tomar la silla de gailón. No sé el itinerario de Mario. Mario, qué nombre tan vulgar. Qué ocurrencia de haberle llamado Mario. Pero tú a lo menos te llamas Teodulo. Mejor quisiera llamarme Alfredo, dijo el oficial. Escúchate, Teodulo. Ya escucho a ti. Pon atención. Pongo atención. ¿Estás? Sí. Pues bien, Mario se ausenta menos. Viaja. Ah, duerme fuera de casa. Oh, quisiera saber qué hay en esto. Teodulo respondió con calma de un hombre cortido. Alguna murió. Y con esas risas entre cuero y carne que ponen de manifiesto la certidumbre en el dios. Alguna chica. Es evidente, dijo la tía. Creyó oír hablar al señor Guilán Román y que sintió salir admisiblemente su convicción de esta palabra. Chica. Acentuada casi de la misma manera que por el tío y el sobrino. Después añadió. Haznos el favor. Siga un poco a Mario. Eso te será fácil porque no te conoce. Supuesto que hay una chica. Haz por verla. Nos escribirás la aventura y se divirirá el abuelo. No le gustaba mucho a Teodulo este espionaje. Pero los diez luces le habían conmovido y creía que podían traer otros detrás de ellos. Aceptó pues la comisión y dijo. Como queráis, tía. Añadiendo por lo bajo. Ya estoy convertido en dueña. La señorita Guilán Román lo abrazó. No harías tú nunca esto, Teodulo. Tú obedeces a la disciplina. Eres esclava de la consigna. Eres un hombre escrupuloso y fiel a tus deberes. No abandonarías a tu familia por ir ver a una muchacha. El lancero satisfecho hizo el mismo gesto que haría el célebre ladrón Cartucho, elogiado por su probidad. En la noche que siguió este diálogo, Mario subió a la dirigencia sin sospechar que era vigilado. En cuanto al vigilante, la primera cosa que hizo fue dormirse en un sueño completo y concienzudo. Argos pasó roncando toda la noche. Al despertar del día, el mayoral de la dirigencia griteó. ¡Bernón! Relevo de Bernón. Los viajeros de Bernón. Teniente Teodulo se despertó. Bueno, murmuró medio dormido aún. Aquí es donde me bajo. Después empezó a despejarse su memoria poco a poco y se acordó de su tía, de los diez luces y de la promesa que había hecho de contar los hechos y los gestos de Mario. Esto le hizo rir. Ya no estará tal vez en el coche, pensó abotonándose el pecho. Ha podido quedarse en Poissy y ha podido quedarse en Trill. Si no ha bajado en Meulán, puede haberse bajado en Montes, a menos que no se haya apeado en Roleboise. O que no haya llegado hasta Pasi, pudiendo allí volver a la izquierda haciendo Evroque o a la derecha hacia la rocha, Guillon. Echadle un galgo, tío. ¿Qué diablos voy a escribir ahora a esta buena tía? En aquel momento apareció la vidriera de la Bernina, un pantalón negro que descendía de la Imperial. Será Mario, dijo el teniente. En efecto, era Mario. A pie del coche, entre caballos de los potestillones, una jovencita del pueblo ofrecía flores a los viajeros. Llévanme flores, señores, dijo. Mario se acercó a la joven y compró las flores más hermosas que llevaba en la cesta. Por de pronto, dijo Teodulo saltando de la berlina. Esto ya me interesa. ¿A quién dientres va a llevar esas flores? Preciso que sea una mujer muy guapa para merecer tan hermosa ramilleta. Quiero conocerla. Y no ya por mandato, sino por curiosidad personal, como a los perros que cazan por cuenta propia, se puso a seguir a Mario. Esto no fijó la atención en Teodulo. De diligencia bajaron algunas mujeres elegantes. No las miró. Parecía que no veía nada alrededor. Está enamorado, pensó Teodulo. Mario se dirigió hasta la iglesia. Magnífico, dijo Teodulo. La iglesia, esto es. Las citas sazonadas con un poco de misa son las mejores. No hay nada tan exquisito como una reada que pasa por encima de Dios. Mario llegó a la iglesia, pero no entró. De la vuelta por detrás de la cabecera del templo desapareció en el ángulo de uno de los estribos del árbitro. La cita es fuera, dijo Teodulo. Veamos a la chica. Y se adelantó de puntillas hacia el sitio en que había dado la vuelta. Cuando llegó, se quedó estupefacto. Mario con la frente entre ambas las manos estaba arrodillado en la hierba, sobre una tumba. Había deshojado el ramo. En el extremo de la fosa, de una alturita que indicaba la cabecera, había una cruz de madera negra, con este nombre en letras blancas. El coronel varón de Pont-Mercy. Voy a sorrisar a Mario. La muchacha era una tumba. 8. Mármol contra granito. Allí era donde había ido Mario la primera vez que se ausentó de París. Allí iba cada vez que el señor Dillemar Mendes decía pasar la noche afuera. El teniente Teodulo se quedó desconcertado a consecuencia de este encuentro inesperado de un sepulcro. Experimentada una sensación desagradable y singular que no hubiera podido analizar y que se componía de respeto a una tumba y del respeto a un coronel. Retrocedió, pues, dejando a Mario solo en el cementerio. Y hubo en retirada algo de disciplina. Presentóle la muerte con grandes charreteras y casi le hizo el saludo militar, no sabiendo qué escribir a la tía. Tomó el partido de no escribirle. Y probablemente no hubiera tenido el resultado con el descubrimiento hecho por Teodulo sobre los amores de Mario. Si por una de esas coincidencias misteriosas tan frecuentes en la casualidad, la escena de Bernon no hubiese tenido, por decirlo así, una especie de eco en París. Mario volvió de Bernon tres días después muy temprano. Llegó a casa de su abuelo, cansado de las dos noches que había pasado en la diligencia, conociendo la necesidad de reparar su insomnio con una hora de escuela de natación. Subió raptamente a su cuarto y sin emplear más tiempo que el necesario para quitarse el levitón del traje y el cordón negro que llevaba al cueldo, se fue al baño. El señor Guillén Ormán se levantó de madrugada como todos los viejos fuertes. Leo oyó entrar y se apresuró a subir más pronto que le permitieron sus viejas piernas en la escalera del cuarto de Mario, con objeto de abrazarle y preguntar al mismo tiempo para brisomarle de dónde venía. Pero el joven había empleado menos tiempo en bajar del octogenario en subir. Y cuando el abuelo Guillén Ormán entró en la buhardilla, ya Mario había salido. La cama estaba hecha y sobre ella estaban tendidos el levitón y el cordón negro. Mejor quiero esto, dijo el señor Guillén Ormán. Un momento después entró en la sala en que estaba sentada la señorita Guillén Ormán, bordando sus ruedas de cabriolet. La entrada fue triunfal. El señor Guillén Ormán llevaba en su mano el levitón y el cordón de la otra. Victoria, exclamó. Vamos a penetrar el misterio. Vamos a saber el fin del fin. Vamos a palpar los libertinajes de nuestro hombre. Reservado. Ya tenemos aquí la novela. Tengo el retrato. En efecto, el cordón prendía una cajita de tafilete negro muy semejante a un medallón. El viejo tomó la caja y la contempló algunos momentos sin abrirla, con ese aire de voluptuosidad, de placer y de cólera. De un pobre diablo famélico que viese pasar por sus narices una magnífica comida que no fuese para él. Porque esto es evidentemente un retrato. Yo no me engaño. Esto lleva tiernamente sobre el corazón. Qué tontos son. Algunos abominables feos ticón que habrá temblar probablemente. Los jóvenes tienen hoy tan mal gusto. Veamos, padre, dijo la vieja solterrana. La caja se abrió apretando un resorte, pero no encontraron en ella más que un papel cuidadosamente doblado. De la misma al mismo, dijo el señor Guilán Armando, echándose a reír estrepitosamente. Yo sé lo que es esto, un billete amoroso. Ah, le amas, dijo la tía. Para mi hijo, el emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo. La restauración me niega este título que he comprado con mi sangre. Mi hijo lo tomará y lo llevará. No hay que decir que será digna de él. Lo que... Lo que el padre y la hija experimentaron entonces no puede decir. Se quedaron helados como el soplo de una calavera. No dijeron ni una palabra. Solamente el señor Guilán Armando dijo en voz baja y como hablando así mismo. Es letra de ese acuchillador. La tía examinó el papel y volvió en los sentidos y después lo volvió a poner en la cajita. En aquel momento cayó al suelo del bolsillo de la librita un paquetito cuadrado envuelto en papel azul. La señorita Guilán Armando lo recogió y desdobló el papel azul. Era el cinto de tarjetas de Mario. Cogió una y se la dio al señor Guilán Armando que leyó el barón Mario. Punt mío. Punt mío. Punt mío. Punt mío. Punt mío. Gracias por ver el video.